Buenas tardes, tremendo honor, tremendo honor estar esta tarde y rodeado de tantas personalidades, especialmente de la Secretaría de Educación de México, de la Secretaría de Educación de Guatemala. Doctor, muchas gracias por este enorme esfuerzo de venir y realizar este tipo de eventos y reconocer la labor, la trayectoria de estas dos grandes mujeres que están dando todo por el todo, por México, por Guatemala, por el ministro Esponda, que está trabajando fuerte en Honduras, desarrollando una labor muy, 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 pero muy importante en el tema de la educación. La presidenta Xiomara Castro recibió el gobierno hace dos años con un sistema educativo en condiciones bastante difíciles, bastante decaído el sistema. Han sido dos años fuertes de trabajo, de arduo trabajo, y ese compromiso que hizo durante su campaña lo está materializando durante su gestión. Es importante reconocer definitivamente la labor que la presidenta Xiomara Castro está desarrollando en Honduras y por medio de su ejecutor, el ministro Daniel Esponda. Alto honor tengo de recibir esta condecoración. Se la haremos llegar al ministro lo antes posible en valija diplomática, como lo indica el doctor Salvador. Hace 20 meses llegué a México. En México no me siento como en casa, me siento en casa. Me siento en casa, me han tratado muy bien. Ha sido una experiencia diplomática muy, muy, muy rica, definitivamente. Primera vez, un destino que no me toca, andar con mis maletas llenas de harina de maíz, de frijoles, de queso, primera vez que estoy en un país latinoamericano que no me toca andar cargando porque aquí lo tengo todo, aquí lo tengo todo. Y como les digo, me siento en casa. Gracias México, gracias doctor por estos espacios. Felicidades señora ministra, señora ministra, felicidades. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Gracias.